Amor Eterno 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 y ahí quedó esta bonita canción y representada acá por el maestro que ya nos hizo llorar el maestro por esa bonita canción y no llore nomás acuérdense, saluditos acá para Loic que también se va a cantar esa bonita canción, ya no te buscaré también invitamos a Tavo que se venga a ventar una roga, dice acá de parte de Loic quiere escucharlo cantar ya no te buscaré que estuvo bueno de pedir perdón se acabaron mis argumentos no tengo más opción que de repente de tu cuerpo y del aroma que dejaste ya no te buscaré me iré lejos de ti ya no te rogaré te doy mi tiempo que de mi tiempo al querer volver se agotaron mis energías no te digo a entender y aunque me equivoqué y aunque me equivoqué es cierto por eso no fue el problema a lo mejor a lo mejor a lo mejor tú no te buscabas un petesto para irme a lo mejor a lo mejor a lo mejor tus besos serán falsos continuamos con la siguiente con más mis caballitos de esta noche aquí en el restaurante El Ranchito lo invitamos para el día de mañana martes se acompañan nos vemos especial las palomas y el Apple Martini a tan solo dos dolaritos y también las Chicken Wings a tan solo veinticinco centavos cada una no me preguntes amigo no me preguntes por ella que desde cuando se ha ido dejando dolido a mi mi corazón he tratado de olvidarla y ya lo ves no he podido su imagen llevó grabada recuerdos un beso de cuento su amor no la puedo olvidar desde que se marchó yo la recuerdo más el tiempo pasará se lo olvidaré más no sé si podré ver perdóname tú mi amigo si es que esta lágrima lloro pero es que aún yo la borro no puedo evitarlo tú comprenderás no la puedo olvidar no la puedo olvidar desde que se marchó desde que se marchó no la recuerdo no la recuerdo el tiempo pasará quizá lo olvidaré más no sé si podré no la recuerdo 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 ¡Gracias! 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 Por las ilusiones que tu alma provoque Sigo estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus armas Perdóname Media la compañera mele cuento a él Mil abrazos de aquella Porque vivo y muero Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Ojalá que te vaya a morir Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude dar Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas te he dado frente a ti Hasta dentro del punto de mi alma Cuántas luces dejaste encendida Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tú a usted se llame mal Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron Cuántas cosas quedaron prendidas Y te olvides de mí Y te olvides de mí Y te olvides de mí Ay, ay, ay Dicen de mí Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú así escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Me importas tú Tú así escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Que hoy no te deja Y que cambia Por la aventura Que tú ya verás Serás tú para hacer Y nos pasará Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Sin ser un cariño Sin ser una más Sin ser una más Tal vez en cosas mejores de tal, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, desde hoy dejas y que calmearás Por la aventura que tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar ¿Habla maestro? Quiero ver jugueteando, por la pieza de infatios Un muñeco de carne, mi tato, mi tallo Que llene sus cabellos, el color de tu pelo Y tus ojos de cielo, la mirada piadosa Que Dios reveló Quiero ver jugueteando, ahora y por siempre Y por vida un muñeco de carne, mi tato, mi tallo Que llene tus mejillas, la sed de tus huesos Y en tu boca la perfume, en su boca el perfume Que Dios te regaló Quiero ver que me buscas Quiero ver que me esperas Quiero que te sentís tus brazos Cuando me veas llegar Quiero que me digas cosas Y me cuenten mentiras Quiero que me consuene cuando me veas llorar Quiero después morirme Sabiendo que te queda Un muñeco de carne, mi tato, mi tallo Que llene sus cabellos, el color de su pelo Y en sus ojos de cielo La mirada piadosa Que Dios le regaló Quiero ver que me buscas Quiero ver que me esperas Quiero sentir su abrazo Cuando me veas llegar Quiero que me digas cosas Y me cuenten mentiras Quiero que me consuene cuando me veas llorar Quiero después de muerte Una huella de abrazo Un muñeco de carne, mi tato, mi tallo Quiero que me ayudé ¿Dónde va la otra marca? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!